¿Qué pasó? ¿Cómo se la están pasando en este pachangón fiestón organizado por estos 90 años? De mi abuelita, pues este, acaso servilleta desde Canadá, loco, en representación del reportero del barrio, loco. Se va a aventar una reseña, también representando a mi familia Romero Méndez, para que de esta manera, pues ahí participen y no digan, ¡Eh, estos vatos nomás vinieron a sentarse ahí de puras nalgas y a tragar! Y a reírse de la demás gente, loco, ¿no? Pues para participar, aunque sea de esta manera. Abuelita, pues este, se estamos rindiendo un homenaje en estos 90 años, te queremos mucho, ¿ah? Y pues yo me voy a aventar una reseña de lo que más o menos yo me acuerdo de lo que me han platicado, loco, ¿ah? Pues así es este, jálese, pues te voy a decir de lo que pues yo más o menos me acuerdo. Dicen pues, ahora pensando en esto, lo que vamos a iniciar, pues te digo que pues el primo Lalo, a su hijo Eddie, tuvo ya un morrito, convirtiéndolo a él en abuelo, y a mi tío Lalo, pues en mis abuelos. Y a ti abuelita, pues ya eres tatarabuela, pues ya está grandecilla mi abuela, pues si cargas los 90 años, pues tú representas la parte, pues nada más, más alta de todos nosotros, ¿eh? Y el pequeño Liam, que hace poquito, como semana y media, que acaba de nacer, ¿eh? Y le costó mucho salir de la panza de su jefa, pues él es el más pequeñito y es él también. Y en ese pedazo, así en ese inter, pues sabemos un chorro de banda, mucha prole, ¿eh? Que se ha generado desde que tú y mi abuelo, o sea, acá se juntaron, ¿eh? Pues allá como no había tele, pues un buen, bueno, prole, pues machín, no le hace a abuelita, ¿eh? Te voy a decir que, pues, seamos muchos, ¿verdad? Pues algo así que yo me acuerdo que me platicaban de que te ibas a caballo para Uruguay, pan. Que te está colgada ese jale, pues yo creo que te gustaba mucho andar a caballo, que qué buena onda, loco, no, pues chido. Y luego que te encantaba andar con tus primas y tus amiguitas, y se la cotorrearon por ahí, que andabas en los bailongos y todo el cotorreo. No, pues, qué chido, ¿verdad? Dice, pues, ¿verdad que el abuelo, oiga, mi abuelo, te echó el ojo? Y le dijo, ¿qué onda, cómo está, higa? Dijo, no, pues chido. Dijo, oiga, ¿cómo no le gustó poquillo? Dijo, pues, a ver, déjeme, le echo un ojo. Dijo, no, ¿sabes qué, sí me gusta para, 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 este, para papá de mis hijos? Dijo, no, pues, ¿cómo ves si nos por acá? Dijo, Simón, ¿cómo vamos apalabrando? Nos estamos viendo. Y Simón, pusieron fecha para un cotorreo. Dijeron, oiga, pues, más o menos para acá el tiempo. Y ya está, mano. Nomás que mi abuelo un día se fue para un bailongo, y ella la vio bailar, la Prometida, dijo, ¡aja, loco, y esa que está haciendo allá! Le dije, ¿qué onda? Dijo, ¿cómo estamos? Dijo, usted, no se preocupe, si ya estábamos apalabrando usted y yo. Nomás que este muchacho me, me acá me sacó a bailar. Y yo, pues, no le quise decir que no. Dijo, ah, pues, usted no se apure y todo está chido. Dijo, ah, bueno, pues, si es así, pues, ya qué loco. ¿Cómo él le hace? Pues, ya, todos modos estaban flechazos y se casaron los, o sea, los don Adalberto con doña Amparo. Y, pues, ahí empezó, pues, ahí la, la prole, da, pero, primero, andaban, pues, antes de que acá, ¿cómo salieron la raza? Pues, quería comentarles que vivieron en varios lados, allá, por otra banda, como quien dice, la mina, Palazanja de los Patos, luego también vivieron allá por Matamoros, por muchos lados, allá en Jacas, hasta que agarraron un cantón, un piecito de casa, ahí, machínense, allá, para el lindarista, y, pues, ahí se asentaron, ahí, se dejó caer la banda, machínense, loco, para ese lado, pues, yo no me acuerdo quién estaba, pero, pues, le voy a empezar a hablar así. Ahora sí que llegó, por ejemplo, el primero fue el tío Hierba Malas, ese, ese, es mi, es mi tío Lalo, pero le decimos a la Hierba Malas, porque, ya no manches, ese, ahí, tal, mero putazo, le han pasado un chingo de cosas, pero, machínense, loco, y, pues, allá anda el vato, y luego, luego, dice, yo, voy para todos lados, y mucha gente, el pinche doctor de Estados Unidos, le dijo, ah, dale, loco, usted, qué onda, qué anda haciendo aquí, yo, pensé que ya estaba acá, mueble, loco, le dijo, no, loco, aquí estoy al pie, y, dígame, si puedo pistear, así es el tío Hierba Malas, loco, y, también, por allá, nos platiquen que, un día, andaba, venía cargado con un camión de pura raza, loco, y, vio el tren, dijo, no, si la libro, loco, no, se metió, y, se empalmó el tren a la pura mitad, loco, y, tras, tras, hubo muchos decesos, loco, y, vato, le tuvo que irse para allá, para sacar a poner al locutor, y, luego, se fue para el gabarillo, y, luego, pues, ahí anduvo el vato, y, ahí la libro, me acuerdo, como, mi tía Ticha, como, lo pendejeaba, bien sabroso, loco, para descanse, mi tía Ticha, le decía, eh, pendejo, le decía, lo pendejeaba, pero, le gustaba, pues, esa fue una onda, el tío, el tío Villarba Malas, no, pues, le pegó, Oscar, Apicorno, Pisces, Géminis, o, un poco, se me dice, que fue cáncer, loco, también, la libro, loco, ahora, todos, un gorrillo, porque, le pegó, en la maceta, la era madre, tiene, ah, mire, pero, vamos, dejándolo, así, en corto, porque, son muchos, los tíos, y, vamos, a hacer, luego, videos, individuales, loco, para que, para que, este, de cada tío, para que, vayan saliendo, otra, para que, se puedan cargar, en el YouTube, ya, está, loco, aquí, tengo un tumbaburro, pero, aquí, luego, dice, que, después, me metió, Hierba Malas, sigue, el tío, Jorge, loco, mi tío, Jorge, fue, importaba, el vato, lo estaba, morrillo, y, vivía, con mi tía, Cata, y, mi tío, Alfonso, entonces, les vieron, así, como, que, ganillas, de sobresalir, y, güey, le dijo, mi tío, Alfonso, usted, me late, pa, pa, que sea, síndico, en Villamar, y, güey, dale, tío, nomás, dígame, que pongase, un trajecillo, imagínese, usted, padre, si hay, no, diga, nada, y, cada 15 días, cobre, y, pero, machín, no, diga, nada, no, pues, Simón, llegó, al vato, y, dijo, yo soy el síndico, de aquí, dijo, va, es el jefe, usted, mero, de sobresalir, es chido, nomás, que el vato, pues, quería hacer bien las cosas, y, empezó a agarrar los libros, dijo, ay, aquí, este señor, me falta de tocar la, agua, no sé, que más se cobre acá, de los, para las casas, y, dijo, ay, que el pere, no, maestro, es, no, le cobre, porque es el mero, maestro, es, son de los que los pusieron aquí, no, aquí pagan todo, lo que le cobró, le dijo, ay, qué onda, pues, por qué no paga, si usted tiene mucha feria, dijo, no, pues, usted, que anda preguntando, dijo, no, pues, es que yo quiero el síndico, mano, ah, sí, entonces, pago, dijo, pues, eso debe de ser, dijo, ah, está bueno, loco, tengas, loco, al siguiente día, el vato, se fue a quejar, y metió patas de patitas en la calle, para el siguiente día, pues, a poner, llegó, ya, cometió los fondos, le dijo, qué pasó, loco, dijo, no, pues, es, quizá, en qué tiempo, yo, tú, quería, pues, hacer, pero no se apure, déjame ver si le pego a las medicinas, acá, y, pues, sí, puso una farmacia en Londres, y dos, tres cosillas, y, además, quien le pego, pues, y de ahí se desgranó toda la mazorca, para que mis tíos se pusieran acá con las medicinas, luego andaban vendiendo pastillas pre-scrotrópicas, semiás, loco, para que la gente se pusiera acá, bien, hija, loco, no se crean, quien sabe, yo no sé, platica la raza, pero, pues, de que todos venden medicinas, venden medicinas, tiempo fuera, porque, no es que termina el tío, el tío Jorge, le gusta mucho la nadada, se va a la hacienda, allá, nada, como 50 kilómetros, está corrioso, el vato, acá bien pegado, ¿sabe qué? terminamos, para que luego se llegan los otros tíos, tan, tan.